Procrastinar es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes. Tenemos algo importante por hacer, pero miramos Instagram, posteamos algo en Twitter y dejamos de lado nuestras prioridades para luego decir, no me alcanza el tiempo. Por eso hoy quiero mostrarte la estrategia que usa Warren Buffett, uno de los inversionistas multimillonarios más famosos para evitar esta situación. Si querés aprender más sobre estos temas no te olvides de visitarnos en www.emprendersimple.com.ar Ahora sí, ¡vamos con el tema del día! Con más de 50 mil millones de dólares en su haber, Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo. De todos los inversionistas del siglo XX, fue el más exitoso. Además, desde una perspectiva monetaria, se podría decir que Warren Buffett maneja su tiempo mejor que nadie. Si te interesa profundizar más sobre sus inversiones, acá en la caja de comentarios te voy a dejar un link para que veas en qué invierte Warren Buffett. Buffett tenía una sencilla estrategia de productividad de tres pasos. Mike Flint fue piloto de avión personal de Buffett durante 10 años. Un día comenzó a conversar sobre sus planes de carrera con Warren, quien le aconsejó lo siguiente. Comenzó pidiéndole a Flint que escribiera sus 25 mejores metas profesionales. Entonces Flint tomó algo de tiempo y las anotó. El segundo paso es revisar la lista para marcar las 5 metas más importantes. Una vez más, Flint tomó algo de tiempo, se abrió paso sobre la lista y anotó las 5 más importantes. En este punto, Flint tenía dos listas. Los 5 ítems que él había marcado eran la lista A y los 20 ítems que no había marcado eran la lista B. Flint confirmó que comenzaría a trabajar en sus mejores 5 metas de inmediato. Y fue entonces cuando Buffett le preguntó sobre la segunda lista. ¿Y qué hay de las que no marcaste? Flint respondió, bueno, los primeros 5 son mi enfoque principal, pero los otros 20 vienen en un segundo plano. Todavía son importantes, así que trabajaré en ellos de forma intermitente, como mejor me parezca. No son tan urgentes, pero todavía pienso darles un esfuerzo dedicado. A lo que Buffett respondió, no, te equivocaste Mike. Todo lo que no marcaste se convirtió en tu lista de evitar a toda costa. No importa que estas cosas no reciban su atención hasta que hayas tenido éxito con tu top 5. De esta forma, no solo le sugirió a su piloto en qué debía enfocarse, sino también en qué no debería malgastar su tiempo. Los puntos del 6 al 25 parecen importantes, pero en contraposición con los 5 principales quedan relegados a distracciones. Tanto en la vida como en los negocios, hay que establecer prioridades y sistematizar. Nunca olvides que lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Y ahora te toca a vos, contame acá abajo en la caja de comentarios si utilizas algún sistema de prioridades. No te olvides de suscribirte al canal para obtener más información sobre estos temas. Dale like al video y activá la campanita. Si te gustan estos temas y querés aprender más, visitanos en www.emprendersimple.com.ar Donde tenemos el curso Empresario Virtual, donde vas a aprender a crear tu propio negocio online. Y en www.emprendermas.com, donde vas a aprender a invertir tus ahorros a través del curso de Bolsa para Principiantes. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!